¿Qué va a hacer? Me va a matar Me va a matar Mira, mira, mira No No No, ahí está llegando a la cama Ahí está llegando a la cama Aaaaaah Aaaaaah No, no es rápido Rápido, rápido No, yo no se vuelan Yo no se vuelan Yo no se vuelan el control No se vuelan el control aquí Eso, no fue lo estoy diciendo Eso, que he picado todavía porque El botón se queda ahí Pero lo que hice hoy fue, han picado rápido Después espero que este tío no me enfoque así Y lo pongo mejor ahí Pero lo que hice fue Este Este Me duele Fui, fui a buscar este Cosa del diáno Osea, buscar el trabajo para el diáno También lo que hice fue, este Buscar una mina, pero no captó una mina Este ¿Qué estás viendo ahí? ¿Que? No Dejame ¡Tú me vas a matar! No te gilipollas No se vuelan el control Pues si, este, eh, eh, eso Eh, lo de los, o sea, lo de los, lo de los De los, ya me perdí Lo de los, ¿cómo que se llama eso? Aldeanos, los aldeanos, le puseis más trabajo, así Malesto de comercializarlo, así, de esto Es español, oye Este Eso, ok, pues lo hice fue, fue eso También me fui a caminar, este Eh, ya, ¿puedes prescribirle la batería esa? No puedo el control ese ya No puedo, ya Pues lo que hice fue, eso, este Eso fue lo que hice Más nada, eso, hice, hice, hice eso Me, este, me quedé una noche así pa Pa, pa, para el segundo de pasar la odia Pa, pa Pa ser más aldeanos Este, 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 intenté buscar la mina, no pude No, no, la mina, no pude, este No colocamos Ah, parmi un poco Ahora tengo un poco de mal de esa cosa Eh, ya eso, vale Eso fue todo lo que hice Y ya Ya fue todo lo que hice vamos aquí vamos a seguir hablando aquí somos así de gilipos y vamos a ir aquí en la puerta de esto ahí entra algo hipo que está frío y afuera este y así Mejor así, como quiera, yo me mudo pa' aquí Estaba buscando el cargador, ¿verdad? ¿Cargador? Para el segundo se lo puedo cargar el control Ay, mi Dios Aquí se flipó A ver si puedo cargar el control No sé si puedo Asegurar, no El control, ah, la verdad Si me cuesta el cargador como quiera ¿Dónde están los cargadores de eso? ¿Dónde tienen un cargador? No sé Espero que este tipo no me la cogí Y tenga la ropa Au No sé, es que me tengo un control ¿Dónde se ve? Bueno, si lo dejo Este ¿Dónde está para cargar esto? No encuentro nada Vamos a ver si es eso Esto No, esta no era Creo Esto no es Ay, mejor lo de aquí, ¿verdad? Que lo use para Que lo use como corea Soy gilipollas Este No puedo ver ni Ni se va a bajar esta cosa Mira lo de aquí Estaba buscando en todos lados, ¿no? No, pero como que no Me lo calcó Ya no puedo jugar Sería bonito ¿Con esto ya? Esto es un eje de aquí, pupa Puedo usarlo aquí como Como una corea Puedo usar un cinturón Este tipo la tengo también Está loco ¿Por qué está ladrando? Las cortinas están abiertas Bueno, pero bueno Es que no voy a hacer Bueno, no quiero oír ni salir De verdad No voy a salir ni yo Porque está ladrando ahí Las cortinas están abiertas No voy a salir No voy a salir No voy a salir Yo no voy a ver por favor aquí se me hace y se me pone nada pues no, es que usé como el delante ahí y embusta ok ah, pero que te hagan algo algo porque eso se va a tocarlo, eso es gilipollas y ya me voy a ir y ya 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 y y ya 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 Firmando.